Rey de Reyes, Señor de Señores, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por los siglos de los siglos, amén. Rey de Reyes, Señor de Señores, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por los siglos de los siglos, amén. Rey de Reyes, Señor de Señores, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. La fortaleza, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por los siglos de los siglos, amén. Una vez más, iglesia, dile, Señor. Rey de Reyes, Señor de Señores, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres signo de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría. La fortaleza, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos, amén. Por los siglos de los siglos. Amén.